¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teníamos que tratar de lograr estos tres triunfos para alejarnos rápidamente de ahí, a salir a escucharnos de entrada, a Olimpo. Sí, porque lamentablemente después de no estar haciendo un buen torneo, teníamos que tratar de empezar a jugar con la piel, no tanto tácticamente ni jugar exquisito, sino jugar con el corazón. Y hoy pienso que Arcelán jugó con el corazón, lo llevó por delante de Olimpo, le creó, yo pienso que 10 situaciones de gol. Y bueno, gracias a Dios, es importante el triunfo, porque nada, nos da un poco de respiro para seguir trabajando de la mejor manera. ...comisión, creo, jugada, de gol. La verdad que algunas rebotaron que iban a Arco, pero bueno, sí. Era el equipo más superado del equipo. ¿Y a Olimpo volvieron a finales? Sí, era más que una final para nosotros lo que sentíamos que era el partido clave, y bueno, si bien era el partido clave tenía algo muy especial, y era comprometernos a eso, comprometernos de presión a River, y bueno, se dio todo bien. Una vez más importante, pueden no caer en el segundo tiempo, en el segundo partido, en el segundo lugar, más arriba. Sí, igual se pueden hacer un poquito mejor su tiempo, igual el equipo aguantó muy bien nada que ver a otro partido. ...con el partido individual, porque pude convertir, pero contento por el triunfo. De esta forma son tres puntos vitales, como para ir escapando usted del descenso, van a quedar atentos, mirando lo que puede ser River, Tigre, el segundo partido, y tienen que jugar ellos. Sí, falta jugar ellos, pero falta, todavía faltan dos partidos, están seis puntos en juego, lo único que te puedo decir es que vamos por buen camino. Entonces estás convirtiendo en goleador también del equipo, ¿te ayudás en este caso a Ovo, porque entre los dos te convirtió en la mayoría de los santos en acción de este torneo? Sí, no, mi objetivo es tratar de ayudar a mantener el arco en cero, después obviamente que si me toca convertir, bienvenido sea, pero mi objetivo es tratar de defender lo máximo posible para mantener el arco en cero. ¿La primera vez que no convertís de cabeza? Todos los goles que tenía eran de cabeza, así que contento porque pude convertir de jugada de pie. Todos los goles, todos los goles, todos los goles, empiezan a dejar de defender de los demás y ya defienden de sí mismos, sacaron una diferencia que sobre nueve van a sacar cuatro ventajas importantes. Sí, nosotros habíamos hablado con los jugadores ya en la semana de que dependíamos de nosotros y no de los resultados entonces teníamos que tratar de mentalizarnos, de enfocarnos en lo nuestro porque yo le decía que si nosotros sacábamos los 9 puntos que están en juego nos vamos a poner la promoción y si bien lo hicimos sacando los 6 puntos nosotros no hay manera que lo podamos alcanzar Sí, el hecho de ganar hoy nos permitía a nosotros seguir manteniendo esa distancia que tiene con respecto a River, River está obligado a ganar ahora y también Olimpo no tiene margen de error porque en algún punto ya se le va a hacer también fuerza arriba a luchar por ese lugar entonces lo fundamental era jugar este partido como una final y lo que hablábamos, los finales se ganan, no se juegan y había que jugar más con decisión que con emoción yo le decía con decisión porque las emociones a veces pueden ser positivas o negativas y en cambio con la decisión o con la ambición que uno tiene la ambición siempre es positiva porque es en definitiva lo que uno quiere vomitar lo que necesite y lo que desea por eso creo que el equipo lo manifestó dentro del campo de juego nos llevó por ahí unos 10 minutos tomando el timing al partido saber a dónde teníamos que llevar Olimpo a jugar y creo que en definitiva terminamos redondeando una victoria justa y muy bueno Vos vas a decir que tienen que ganar los próximos dos partidos pero yo voy a la campaña, voy al año, a la temporada de Arsenal que creo que con esa temporada y con esa cantidad de puntos le sacan una leve vendaja a sus competidores digo Tigre, digo Olimpo, digo River en más allá de que tengan la obligación de ganar estos dos partidos creo que Arsenal está como un poco más tranquilo en lo que es lo global Lo que pasa es que hoy Arsenal tiene 51 puntos y lamentablemente hay cuestiones que son del pasado que parece que suenan excusas Sí, pero sacar los 6 puntos que quedan prácticamente que traza la copa Bueno, lo importante es ir partido por partido porque también estamos en esta ambigüedad en esta situación de que de pronto hoy estamos creo que arriba de la línea de Racing en el tema de la copa igual Don Raskin y bueno, un poco arriba de boca un punto arriba de boca pero no de nuestra lucha bueno, nuestro pasado porque la segunda rueda no fue buena está lamentablemente enfocada en la promoción y bueno, y ojalá que se den los resultados y que podamos conseguirlo la semana que viene para ver si en la última fecha podemos mirar otra cosa pero hoy por hoy no podemos mirar más que lo que nosotros tenemos que hacer ¡Vamos, vamos, 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 vamos Gracias.